Bienvenidos al canal chavos, andamos aquí con Crisis Warhead, vamos en la parte 4, vamos a apresurarnos Me han dado Hay un herido, un herido Modo de muslaje ahora, mantener la posición, la fe, ¿estás bien? Sí, sí, necesito el calibrador Es que está bien cabrón darle en la cabeza con esta madre En lo alto del portaaviones, un prescordinador menos Granadas propulsadas allí a la izquierda Lo tengo, lo tengo Ahí está la verga Puta madre, me quedé sin balas Ahí, ahí se ve He oído un ruido No, en serio No mames, está bien cabrón darle con esta mierda Está bien cabrón, en serio Está bien cabrón darle No mames Así, así quieren que les dé En serio, así quieren que les dé Puta, mira Se tambalea para todos lados Avanza puta, avanza, avanza ¡Supplies! Entonces putos, eso es ¿Dónde mierda estás cabrón? ¿Dónde mierda? Te escondes Finqlas Sommar de ver, no Carnaje activado Eh, en realidad Se supone que está muerto, ¿no? Ay, que estaba el perro Ay, mierda Esta parte, en serio Está difícil Difícil, esa es la palabra Este, mucha paciencia De no disparar a lo estúpido Y llevarlo con calma Con calma Quiero traer una mina Creo que voy a tener que ir por la mina, chavos Yo pensé que la había agarrado Es que no tengo para destruir ese puto vehículo Me van a joder A ver, a ver Maldito Vean estos hijos, en serio se pasan de idiotas O sea, me dejan Me dejan que haga todo Lo que no entiendo es como demonios Nada más tiras una y activas Camuflaje activado Estás atorado, perro Por aquí no hay nada que me sirva Puta madre Aquí el USS Maine Según nuestra información El coronel Lee tiene el contenedor al otro lado Los coreanos dispondrán un equipo de evacuación Para cuando salga de la esfera Mantén el ritmo A ver, a ver Me salió aquí un enemigo No sé si está ahí arriba Una puta madre Creo que fue mala decisión O no, a ver A ver, no sé si es por acá Ah, no, si era por aquí Lo que yo tengo que hacer es No me gusta, no me gusta esto ¿Por qué están así estos cabrones? Puta madre Puta madre Con calma, con calma, con calma Puta madre Con calma, putos Tengo un tiro Puta madre Con calma, con calma, con calma Puta madre Con calma, con calma Camuflaje activado Puta madre Puta madre Con calma, con calma, con calma hurtu Submira Quieres Están cabrones Uff, uff, y recontra, uff No, pues nomás ponen con este Los putos trajes Bajan, pero en serio Uy, con cuidado, con cuidado Bueno, aquí están muertos Con cuidadito, con cuidadito Ahí no mamen, hasta apenas me dijeron de la I Uy, uy Con cuidado, no quiero que explote Esta mierda Partida guardada perfecta Ah huevo Esta madre Ah, esta cabrón Maldición Vamos a ver Esta, y ya Y, pues sí Camuflaje activado Ay, por acá Camuflaje activado Ay, hijos de perra Ahí está Ay, con cuidado, con cuidado Camuflaje activado Camuflaje activado ¿En serio? ¿Qué es esta madre? Ah, sí, pues sí Energía crítica No, esta chingón Fuerza máxima Perfecto Psycho A la mierda ¿Dónde tenemos que ir? Ay, no, no, no No sé por qué No sé por qué me da Mucha desconfianza esto Camuflaje activado ¿Dónde tenemos que ir? Emerson, veo al coronel Lee Inicio persecución Energía crítica Velocidad máxima Ay, puta madre ¿Y cómo llego ahí? ¿Qué? Exactamente Exactamente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder Joder ¿Por qué no llego? Ay, joder Camuflaje activado Blindaje máximo Velocidad máxima Mierda Me voy a morir Si no salimos del hielo ¡Te congelo! ¡Necesito una fuente de calor! ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Está cabrón esas mierdas! ¿Cómo quieren que lo siga, hijo de perra? ¡Está cabrón! ¡Vete a la mierda! ¿En serio? ¡Energía crítica! A ver... A ver, vámonos, vámonos Realmente me queda un puto cohete ¡Está bien cabrón esa parte! ¿Y luego se cansa? ¿Probabilidad de amenaza? Saiko, tenemos una buena y una mala noticia La buena es que hay una ruta de salida La mala es que es una mina abandonada Y no estoy seguro de que sea transitable ¿Probabilidad de amenaza? No lo quieras saber La alternativa es cruzar por la montaña 200 bajo cero Así que no hay alternativa ¡Hala mierda! 200 bajo cero Espérense, pues voy para allá Está cabrón 200 grados centígrados bajo cero No, no Putos nanotrajes Son una chingonería ¡Ay, no! Putos nanotrajes Si, me tengo que chingar con esta madre ¡Huevo! Hay condamina abandonada, se llama Pacific Shore. Sigue la trayectoria, amigo. Ok. Bueno, con esta madre vas a chingar a tu madre, puto. Velocidad máxima. También esto. No lo tiran, ¿no? Perfecto. Corre, corre, corre. Ah, se ve bien bonito. Arma, cabrón. ¿Dónde estás, perro? ¡Hijos de puta! Van a hacer que me acabe toda mi munición. ¿Dónde están, perros? Me marca aquí. Al fin. Agüejevo. Con calma. ¡Holy shit! Energía crítica. Está ahí crisis, está ahí crisis, está ahí crisis. Sentía que se iban acá estas madres. Camuflaje activado. ¿Qué es eso? Psycho, controla esas máquinas por mí. No mami, o sea... Ahí no me dejan... Me dejan nomás, cabrón, perros. Blindaje máximo. Eso podrán levantar cien toneladas o más. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¿Qué hemos amanecido? Camuflaje activado. Camuflaje activado. ¡Hasta la mierda, puto! A chingar a su madre uno menos. ¡Fuerza máxima! ¡Es para que aguante el putazo! ¡Uy! Recarga, recarga, recarga. Recarga, recarga, recarga. Camuflaje activado. Jodete, puto, jodete. Velocidad máxima. Fuerza máxima. Fuerza máxima. Camuflaje activado. ¡No mames! ¿Cuántos son? Energía clínica. Fuerza máxima. Ahí está. ¡Bup! Tain, estoy dentro. Psycho, estamos casi en la entrada de la mina. Despeja el complejo si puedes, pero tu prioridad es reunirte con nosotros enseguida. Recibido. Camuflaje activado. O sea, si puedo, no. O más bien es una puta obligación. Ahí no mames. No, no, no. ¡Ah, puto! ¡Déjase venir, déjase venir! ¡A la verga! ¡A la verga! Mientras más grande me cae mejor cae el puto. Tengo que tener cuidado con esas mierdecillas. Tengo que tener cuidado con esas mierdecillas. ¡Buen trabajo, Saiko! ¡Ahora mueve el culo hasta aquí! Voy. ¡Voy corriendo! Está ya. Bien. Saiko, tenemos que contener a esos cabrones mientras Capkey coloca el C4. ¿Cómo va, Capkey? ¡Necesito 4 o 5 minutos más! Con esta temperatura vamos a la ruleta rusa con el explosivo. ¡Por allí! Bien, los objetivos nos atacan. Saiko, protege el perímetro. Coge C4 en el arsenal. ¡No está el C4! ¡No está el C4! Están mandando. Ya vi que vienen. ¡Apuntad y disparad! Dale, putas, dándoles A ver, se la van a pelar, cabrones ¿Qué pasó? ¡Ay, no mames! Chavos, esta parte está pasadísima de idiotas 754, 5 minutos más Con esta temperatura, jugamos a la ruleta rusa con el explosivo Se la voy a dejar aquí Los objetivos nos atacan Chanko, protege el perímetro Coge C4 en el arsenal Deben ser putos C4, no hay ni madres Estadiana Para estadio, que lo hará Meditando ¡Cierta! ¿Ya vienen? Podrán todo el debate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para sufrir! ¡Aquí! ¡Quién tiene el rifle de Franco Tirador! Acaba con los pequeñajos que protejen a los otros ¡La puta madre están! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Eliminarlos! Millónson, salvo con velocidad para que estos rayos se fríen en el puro. ¡Arrancando! ¡En marcha! ¡Aprende tu rifle, a mí me gusta, no le estarán en el puro! ¡Arrancando! ¡Arrancando! ¡Pedá rápido! ¡Hijo de perra! ¡Tenemos otro andador de daño! ¡Me estarás tomando el pelo! ¡Como más, Captain! ¡Ya casi está! ¡Esme! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Atención! ¡Ay no mames! ¡Viene esa madre! ¡A la entrada! 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 ¡Holy shit! ¡Esto no va a aguantar 5 segundos! ¡Tención se mueve el pulo! ¡Doble paso! ¡Bien! ¡Entrada despejada! ¡Tú guías, Raimbo! ¡Vamos a retaguardia! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay no! ¡No mames! ¡Está bien perro! Bueno chicos, hasta aquí lo dejamos en esta parte Me está costando un huevo Un huevo y la mitad del otro Los dos, yo diría ¡Está cabronsísimo! ¡Cabronsísimo! ¡Saikov, aquí Emerson! ¡Tengo tu posición! ¡La mina abandonada de Pacific Source! ¡Dirígete a mí mientras escadeo los archivos en busca de un plan! ¿En qué estado se encuentra Eagle? ¡Vivo, pero sufriendo un intenso ataque! ¡No puedes hacer nada por él! ¡Le daré todo el apoyo que pueda! ¡De perra me espanto! ¡Ah! ¿De aquí para donde es? ¡Para acá! ¡No hay informes de inteligencia sobre esto! ¡Tenemos tras el que vas! ¡La evolución más guiable es que los objetos que se viven en su marido es la misma cosa que no manen con su último hábitat! ¡Creen que estas criaturas llevan diferentes formas de insotaje! ¡Papadre! ¡Papadre! Quiero llegar a un punto para que ya guarde Una velocidad máxima ¡Guarda, cabrón! Un punto, un punto para que lo deje aquí Quisiera continuar Pero no quiero que se hagan largo los videos Chingas o madre puta Tengo el plano de la mina Sigue mis instrucciones y pronto estarás en ruta Bueno Dale, ahora si me despido Nos vemos en el siguiente Bye bye